Hola, soy el profe Andalón. Si estás empezando el tema de cónicas, ¿quieres saber por qué se les nombra así? ¿Estás en el video? Correcto. Una cónica es el resultado de la intersección entre un cono circular y un plano. Se obtiene una circunferencia cuando el plano del corte es paralelo a la base del cono. Cuando el plano de corte es oblicuo a la base del cono, se tiene una elipse. Cuando el plano de corte es paralelo a la generatriz del cono, se tiene una parábola. Y cuando el plano del corte interseca las dos superficies cónicas, se tiene una hipérbola. En conclusión, al hacer un corte con un plano a un cono, se obtienen distintas cónicas o formas. Una puede ser la circunferencia, otra puede ser la parábola, la elipse o la hipérbola. Te aseguro que cuando veas a un cono de forma física, se te ocurrirá hacerle cortes con un plano y entonces cuestionarte, ¿generaré una parábola, generaré una circunferencia, hipérbola o elipse? Porque ya tienes este conocimiento. Recuerda que acá en el canal de Math2Me tenemos más videos de geometría analítica para que sigas reforzando tanto ecuaciones generales, ordinarias, temas de la recta, temas de segmentos, también de cálculo, trigonometría. Así que sé parte de la comunidad y recuerda que acá siempre te dejo videos para que sigas reforzando tus temas de matemáticas.